Bien, continuamos con esta entrevista con el ingeniero Guillermo Carán, ha sido secretario técnico de la presidencia, ha tenido varias funciones en el tren gubernamental, gobernador del Banco Central, dentro de otros es un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, lo que parece que está descartado ya porque si, por ejemplo, para la ley de partidos políticos y electoral, no ha habido manera de que haya un acuerdo y los pactos pendientes de la estrategia nacional de desarrollo, entiendo ese pacto eléctrico, el presidente lo tiene en las manos para firmarlo pero han salido voces, actores dentro de los que participaron en la discusión que han dicho, me retiro ya a la hora de echarse la paloma, como se dice, bueno y si ese pacto eléctrico es el preámbulo para el pacto fiscal, donde debe ponerse todo en la mesa, tanto los que usted hablaba, tanto de esta cuestión, esta complejidad tributaria que hay aquí el asunto de la calidad del gasto como también la parte de los ingresos pues uno no ve ya casi, casi en una época preelectoral que estos pactos puedan seguir avanzando Bueno, indudablemente estamos frente a un gobierno que tiene una vocación absolutista, que cree que ellos son los que tienen la razón, que no necesitan el concurso de la ciudadanía de los agentes económicos y de los partidos políticos de oposición en parte la oposición tiene responsabilidad por no haber por no estarla ejerciendo como debe ejercer una buena oposición no me canso de repetir las palabras de Manuel Azaña creo que aquí les he repetido muchas veces para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición pero el gobierno Siempre ponemos ejemplo el caso de Inglaterra el gabinete de la sombra como la oposición por cada ministro por cada cargo tiene a una persona específicamente que es que le contesta que le dice bueno esto no se puede hacer porque esto y esto es así pero aquí mismo aquí mismo hemos tenido ejemplos de de como una buena oposición conduce por lo menos una rectificación y una pero y a un y a un reajuste reorientación tú no te acuerdas tú eras tú eras reportero una vez que Balaguer producía un discurso porque lo estaban presionando mucho que estaba construyendo mucho que eso estaba sobrecalentando la economía y le decían que parara las inversiones públicas incluyendo el fondo monetario la que él producía un discurso cedo a la presión pero para eso tú tienes que tener actitud corazón mente sensibilidad ante una sociedad que te hace un reclamo pero esa no es la situación ahora ahora tú tienes un gobierno que le rechina los reclamos sociales los reclamos tú crees que el gobierno ante estos reclamos contra la corrupción y la impunidad este criterio que hay con relación a que hay un crecimiento económico que no se siente el 80% de la gente en las encuestas dice que la economía va por mal camino hay un ambiente de desesperanza tú crees que el gobierno no debió haber por ejemplo como hizo Balaguer convocado un diálogo o una concertación con fuerzas económicas con fuerzas sociales con sindicatos o como se hizo en una ocasión en el presidente Leónel Fernández que hubo una crisis política hubo una gran cumbre para resolver la junta central electoral y la suprema corte de justicia recuerdo las mesas en el palacio con muchas flores de manera que para esto se necesita un gobierno que dé señales de que quiera dialogar que quiera pactar pero este gobierno no tiene vocación a pactar está regido por un absolutismo que es perjudicial para la economía y para la democracia ahora los tropezones hacen levantar los pies hasta ahora gracias al espíritu de constructividad que prevalece en la sociedad dominicana no hemos tenido males mayores pero no es descartable que se presentan malestares sociales económicos y políticos que haga que el presidente Medina ceda las presiones y rectifique y recupere una vocación de diálogo una vocación de pacto que incluso en la campaña electoral del 2012 sus voceros por lo menos sus voceros decían que ellos iban a gobernar a través de pacto yo recuerdo porque compartí un programa con él a Rodríguez en la transición del 2012 nosotros vamos a gobernar a través de pactos y ¿cuál ha sido el resultado? que el pacto fiscal del 2012 el gobierno lo abortó se retiró del consejo económico y social porque no quiso discutir los gastos el pacto eléctrico duermo el sueño eterno y ya si pactan no va a unar voluntades para estimular y entusiasmar a la población para encaminarla hacia un desarrollo colectivo adecuado y el pacto educativo le dio resultado por el 4% pero ya hay voces que están solicitando el replanteo del 4% entonces el gobierno prometió pactos y no lo está cumpliendo y me parece que el pacto es un mandato de una ley consensuada además de que la estrategia de desarrollo lo establece entonces yo creo que lo que hay que seguir es presionando al gobierno para que ceda a las presiones y comience retome una actitud nueva de pactos y eso por supuesto es competencia primer grado de los partidos opositores de la ciudadanía una ciudadanía activa y también de valerse de los medios de comunicación y gracias que tú me estás brindando la oportunidad para valerme de ello bueno en el plano político vi un estudio la semana pasada que aunque muchos dicen que fue del final del 2017 pero me llamó la atención de que ustedes como reformistas que han estado involucrados más en los dimes indirectos que otra cosa salen inclusive creciendo vi como que ocho y tanto por ciento por encima inclusive del PRD ese número ese dato me extrañó no sé si a usted si usted lo vio y tiene alguna lectura yo si lamento que tú me hayas tocado ese punto porque realmente como dice Orlando Gil hoy de buena tinta bueno no sé si Orlando Gil es el actual de buena tinta eso es lo que se dice en el humor público pero parece que si no es él el que escribe el que escribe igualito a él tiene la chispa y la pista él habla de confundir la ilusión con la realidad y eso es muy malo en la política yo creo que hay un conjunto de administraciones que se le han dado a ese estudio primero el estudio no fue no es un estudio de organismos internacionales como se ha dicho es organismos nacionales que cuentan con algún concurso generalmente ellos financian esos estudios pero lo hacen gente aquí es del 2016 antes de las elecciones yo pensé que era del 17 no no es del 2016 y en realidad a mi juicio por esto lamento que tú me hayas tocado este punto debe avergonzar a los reformistas porque si teníamos un 8% en aquel tiempo y nada más sacamos un 6 significa que no pudimos concretar las aspiraciones de la población a mí me parece que el partido reformista que está en un buen momento y que debe aprovechar lo que constituyen sus fortalezas así lo dicen todos los principios de análisis estratégicos tú tienes que aprovechar lo que son tus fortalezas para compensar tus debilidades y ese tipo de manejo de encuestas y encuestas atrasadas lo que hace es fortalecer tus debilidades porque la gente dice bueno esto no está siendo compatible con la realidad son ilusiones de los reformistas y nos disminuye el potencial electoral yo creo que lo que sí debe hacer el partido reformista y eso lo propugno interna privada y públicamente es que estructura un discurso opositor que ahora mismo no hay oposición la oposición se está entreteniendo en la ley de partidos y electoral y cuando digo entreteniendo no significa que no sea importante pero eso no es oposición eso es el diseño de un nuevo mecanismo electoral para futuras elecciones oposición es enfrentamiento crítica a lo que está haciendo el gobierno y el gobierno está haciendo muchas cosas que deben ser susceptibles de ser sistemáticamente criticadas sobre todo si la comparamos con el modelo de gobierno del partido reformista que ya en el programa hemos usted dicho algunos elementos o sea ya no hay que criticar que el gobierno esté gastando mucho y mal que el gobierno está provocando con esos gastos déficit que tiene un sistema tributario que lleva a los agentes económicos a la informalidad y por eso nos recauda y está aumentando la presión sobre el estado porque no puede al no poder inscribirse en la seguridad social tiene que recurrir al estado para satisfacer su necesidad de educación de salud y de todo lo que prevé la seguridad social que por esas políticas erradas están recurriendo constantemente al endeudamiento que no está creando los puestos de trabajo necesarios que la balanza comercial está congelada en un orden importante de 10 mil millones de dólares que no hemos aprovechado los acuerdos comerciales que se han suscritos eso es política opositora que no se han creado los puestos de trabajo y a mi juicio ahí es que está la fortaleza del partido reformista en retomar actualizadamente por supuesto no hay que volver al pasado no bueno nuestras experiencias han dado este resultado actualicemos y enarbolemos un discurso opositor para enfrentar los excesos del gobierno que por lo que se ve están más en el asunto este del pleito en los tribunales eso lleva desgasta mucho pero también tú vences con una política así si el partido reformista estuviera sobre el 10% ya las voces disidentes se calmaran porque lo que cuestionan es que el partido reformista bajo la dirección actual no tiene el impacto que debía tener no tiene la preferencia que debía tener en la población y el impacto social pero si tú lo impactas con un discurso opositor fácilmente recupera el nivel de preferencia que siempre ha tenido el partido reformista tú fuiste testigo de una experiencia similar en el año 80 y 90 y en el año 96 96 98 cuando nosotros sacamos un 14% de las elecciones presidenciales y también quedamos no muy bien en las congresionales y sin embargo con una política de oposición llegamos recuperamos al 30% hasta el punto de que en las elecciones del 2000 quedamos en segundo lugar como partido no fue Danilo Medina que quedó en segundo lugar no fue el PLD ganó Hipólito y ganó y en segundo lugar quedó Danilo por el apoyo de los aliados pero como partido el PLD si yo lo recuerdo perfectamente entonces ¿por qué? porque ejercimos una oposición sistemática de crítica las ejecutorias del gobierno porque eso es lo que tiene que hacer la oposición y hacerlo bien para presionar al gobierno para que lo haga bien ¿cómo no? le agradezco ingeniero y me reservo el derecho de cuando veamos el discurso a ver entonces otra vez para evaluar en este caso sería el deber el deber el deber el deber así es gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de entero crédito hasta entonces ¡Gracias!